Dios te bendiga hermanos de la iglesia, por aquí te saluda la copastora de los niños, Josiel y Flores Colón, del Ministerio de Niños Chalón, Padre Bienestar en Cristo Jesús. Yo pertenezco a la iglesia, Emanuel León de Judá, mis pastores son Rosa y Pérez y Mar Antonio Acevedo. Por aquí les queremos decir que en Éxodo dice que Dios diabló a los israelitas que ungieran los tinteles de su casa y que se queden en su casa. Hermano, quédate en tu casa. Oye la voz de Dios. Dios te bendiga.